Hola gente, bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, cada vez falta menos para los 53 mil suscriptores Si no estás suscrito, suscríbete, reviente ese botón de likes Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Y ahora sí, comencemos Comencemos con esta noticia y es que la FIFA confirmó la fecha para el sorteo del Mundial de Qatar 2022 Los días pasan y cada vez falta menos para que el Mundial de Qatar arranque el 21 de noviembre La FIFA ha anunciado de manera oficial que el sorteo de la fase de grupos de la próxima cita mundialista Será el 1 de abril en Doha, 11 horas, hora ecuatoriana Aunque la selección ecuatoriana aún no está oficialmente clasificada Se espera que en la siguiente fecha de eliminatorias pueda asegurar su cupo directo Para así poder estar dentro de los 32 equipos que participarán en el sorteo Así que ya saben, 1 de abril en Doha el sorteo de la fase de grupos para el Mundial de Qatar 2022 Imperdible todo eso Esperemos que nuestra selección en esta doble fecha de eliminatorias que se nos viene Ya pueda sellar su boleto oficialmente Y veamos con quién nos va a tocar Y todas las novedades y cobertura acá en Equasport Hoy jugó Barcelona Barcelona Sporting Club por Copa Libertadores se llevó la clasificación en penales Empatando el partido 0 a 0 Y obviamente como el global era 1 a 1 y ya no hay gol visitante Se fueron a la tanda de penales Y qué manera los penales todos acertaban hasta el final Que bueno, falló el jugador del City Torque y la hizo Leonay Sousa Después de una tajada de Javier Burray Con esto clasifica a Barcelona a la fase 2 de la Copa Libertadores Clasificó el equipo ecuatoriano y muy bien por nuestro representante Esta y muchas otras noticias en OneFootball Es mi aplicación favorita para informarme sobre mis equipos preferidos Liga Pro, Selección Ecuatoriana y todas las ligas del mundo en OneFootball Aquí podrás encontrar videos de jugadas, goles y entrevistas Adicional también podrás ver partidos en vivo y en directo ¿Qué esperas para descargarla? La aplicación es completamente gratis Y la encontrarás en el link que te dejo en la descripción OneFootball Liga de Quito tiene nuevo delantero Brian de Jesús Será nuevo refuerzo de liga para la temporada 2022 El delantero lo dio por hecho en una entrevista El año anterior fue muy duro al quedarme 6 meses sin jugar El apoyo de mi familia y sobre todo de mi hermano fue fundamental Los clubes aún confían en mí Varios equipos estuvieron interesados A mucha gente no le gusta que llegue a liga por mi estilo de juego Pero yo voy a dar todo para cambiar esa opinión Llegaré a liga por un año con opción de compra Hoy tengo las pruebas médicas y después estaré a disposición del cuerpo técnico Agradecido con Kumbaya que me acogió y me dio la confianza y el apoyo que necesitaba Jugamos un amistoso versus liga Y ahí es que me vio el cuerpo técnico Y bueno señores y señoras ya es confirmado Brian de Jesús será el nuevo refuerzo de liga El nuevo delantero que tendrán los arvos El jugador que llega para sustituir la baja de Yorka Veamos cómo le va a Brian de Jesús Interesante refuerzo Esperemos que le vaya bien Que dé la talla Y poco más Éxitos para Brian de Jesús Nos vamos a Chile Porque Hernán Galíndez dio una entrevista Y esto es lo que dijo el arquero de la U de Chile y de la Tri Creo que mi rendimiento ha sido bueno No puedo decir que es excelente cuando he recibido goles Siempre hay cosas por mejorar Me cuesta decir que soy un referente Yo hago mi trabajo lo mejor que puedo Parte de mi trabajo es hablar y dar indicaciones No es mi intención llegar a ser un referente En mi experiencia trato de ayudar a mis compañeros No hay que menospreciar a los 6 puntos que tenemos en dos fechas Pero también hay que ver la manera de cómo se gana Y entendemos que hay cosas que mejorar Llegué a la selección de Ecuador por un COVID positivo de Johan Padilla Que había sido convocado en primera instancia Y luego me pude ganar un lugar Hay muchas veces que también existe una mezcla de suerte Fue lo que dijo Hernán Galíndez Donde habló de su presente en la U de Chile Y también de la selección ecuatoriana de fútbol Y cómo llegó a la Tri Hernán Galíndez que es un tremendo arquero Que juega mucho con la tricolor Que también lo quieren mucho acá en el país Aparte que poco a poco está haciendo un nombre en la U de Chile Este fin de semana atajó un penal Le está yendo muy bien en el equipo de Chile Así que excelente Esperamos lo mejor para Hernán Galíndez Que vaya y que la rompa Y que esté en buen nivel el gran arquero ecuatoriano El team se estrenó Gol de José Angulo con el Querétaro Por la fecha 5 de la Liga MX Pachuca recibió al Querétaro en el Estadio Hidalgo El resultado final fue 2 a 2 Al minuto 5 de haber arrancado el compromiso José el Tinangulo abrió el marcador Y marcó su primer gol en suelo mexicano Asistencia de Sequeira Y el ecuatoriano de cabeza vence a Ustuari Para anotar el primero Y bueno señores y señoras Un bonito tanto de José el Tinangulo Que en la celebración hace eso De que se está sacando la sal Y ojalá que sea así Necesitamos un delantero de esas características Y muy bien por el Tinangulo Que sea el primero de muchísimos goles Fue un interesante gol Anticipó bien y con toda la potencia Que tiene José el Tinangulo Marcó la primera con el Querétaro Como les digo que sea la primera de muchos Y le deseamos lo mejor para el Tinangulo Porque ayer era duelo de ecuatorianos En este partido que quedó 2 a 2 Puesto que por Querétaro estaba el Tinangulo Pero por Pachuca Estaba el jugador Romario Ibarra Que también participó Y también fue importante Ya que asistencia de Romario Ibarra Con el Pachuca La jornada 5 del torneo Clausura Cerró con el duelo entre Pachuca y Querétaro Ambos equipos terminaron 2 a 2 Romario Ibarra se hizo presente Para los Tuzos Asistiendo a su compañero Ibañez Que anotó el 1 a 1 parcial Al minuto 15 en la primera parte Y bueno fue muy muy buena la asistencia de Romario Ibarra Adicional de que también hizo un gran compromiso Está en un alza de nivel Desde que llegó Guillermo Almada Le ha dado confianza Y él está respondiendo Excelente Excelente por Romario Ibarra Que está aportando también con su equipo Que está ayudando de esta manera Una muy pero muy bonita asistencia Ya saben que no puedo poner los fragmentos Por derechos de autor Pero de todas maneras Felicitar a Romario Ibarra Que está teniendo un muy buen presente Con el Pachuca de México Después de eso Habló Guillermo Almada Habló de Félix Torres Y también de Romario Ibarra Esto es lo que dijo A Félix lo trajimos De la liga de Portoviejo a Barcelona Y luego acá a Santos Laguna Cuando tenía 17 y 18 años Tenía muchas condiciones En Barcelona le hicimos trabajar en ciertas cosas El juego aéreo La utilización de su cuerpo La técnica de marca Sus pases Y anticipo Cuando fuimos a Santos Él ya era titular en Barcelona Aún así le faltaba mucho Pero ya tenía actuaciones Le recomendamos para Santos Le costó un poco la adaptación Por la competencia Intensificamos ese trabajo Incluso alguna vez se molestaba Pero en el buen sentido Porque lo hacíamos quedar mucho Después de los entrenamientos Pero eso le aportó Un crecimiento importante No tengo dudas De que es el mejor central De la liga MX En la actualidad El techo de él todavía está lejos Debe seguir creciendo Él está para ligas europeas Depende de él Y del entrenador que tenga De que siga marcando su evolución Ojalá pueda mantener el rendimiento Fue lo que dijo Guillermo Almada Con respecto al ecuatoriano Félix Torres Y sobre el jugador Romario Ibarra Lo siguiente Romario era cuestionado Incluso tenía la posibilidad de salir Nosotros pedimos que Romario se quede Él tenía muchas lesiones Pero lo trabajamos en la pretemporada Ha tenido un buen arranque Pese a que tuvo COVID Y lo retrasó unos días Estamos en esa progresión Él debe mejorar Por las grandes condiciones que tiene Es un gran futbolista Tiene muchísima intensidad Es un jugador importante Debe seguir creciendo Creer más en sus condiciones Le puede dar un gran rendimiento También a la selección Fue lo que dijo Guillermo Almada Que si sabemos algo de Guillermo Almada Es que da la confianza a ecuatorianos Él potenció a Félix Torres Y miren la importancia de Félix Torres En la tricolor Y ahora también Poco a poco lo está haciendo Con Romario Ibarra Tremendo lo de Guillermo Almada Aparte de como habla de los ecuatorianos Es digno de destacar Y de felicitar Un gran entrenador Y que le vaya muy bien A Pachuca Y a Romario Ibarra Manchester United Superó al Brighton Moisés Caicedo Estuvo en el banquillo El Manchester United Se puso nuevamente En zona de puestos europeos Y volvió a disfrutar de un triunfo Esta tarde ante el Brighton Por un partido pendiente De la Premier League El resultado fue 2-2 Con goles de Cristiano Ronaldo Y de Bruno Fernández En el equipo visitante El ecuatoriano Moisés Caicedo Estuvo convocado Pero estuvo en el banquillo No tuvo minutos En Old Trafford Y bueno señores y señoras Esto en cuanto Un nuevo compromiso Por Premier League Manchester United Versus Brighton Victoria para el United Moisés Caicedo convocado Pero no tuvo Ni un solo minuto Empieza a preocupar Ya esta situación De Moisés Caicedo Ya que no ha podido Debutar de manera oficial En Premier League No tiene confianza No tiene continuidad No tiene minutos Comprendo de que Hoy tal vez No era el partido Para ver el debut De Moisés Caicedo Al enfrentarse al United Y al estar perdiendo Pero si llama la atención De que no se lo considere Nunca Porque no es que Es solo hoy Que no juega Si no No ha jugado nada En Premier League Por ahí un partido En Copa Cuando lo eliminaron Versus el Tottenham Al Brighton Pero poco más No juega Moisés Caicedo Y hoy ha salido La información De que Muy probablemente Para el siguiente Mercado de fichajes Moisés Caicedo Se vaya del Brighton No siga En el equipo Inglés Hay varios Interesados En el ecuatoriano No revelan nombres Pero ya se menciona Esto Sería una Nueva sesión Del ecuatoriano Porque como sabemos En Brighton Poco y nada Tiene de oportunidades Así que al menos A mi me parece Correcto Que vaya un equipo Donde pueda lucir Donde le puedan dar confianza Donde pueda tener minutos Porque es un futbolista Muy importante Para la selección ecuatoriana De fútbol Y necesita jugar Necesita ritmo futbolístico También pensando En el Mundial de Qatar 2022 Así que Si es que se va a otro club Donde vaya a tener oportunidades Al menos a mi No me molesta Para nada Y a ti Que te parece Debe irse a otro club O debes seguir esperando La oportunidad En el Brighton Te estoy leyendo Acá abajo Poco más que comentar Y añadirlos Quiero como no tienen idea Mi gente Cuídense mucho Hasta una siguiente ocasión Hasta luego Hasta luego Tampoco más que comentar